Hola amigos Sean bienvenidos a una aventura más Una vez más en nuestra bella querida ciudad Vamos a aventurarnos En este momento estoy haciendo un timelapse Posiblemente esté parado aquí unos 10 minutos Oh si amigos míos, está pasando Este es un video sin edición Se siente un poquito raro de admitirlo En el video pasado les pregunté Si les gustaría ver un video sin edición Y después de ver casi 7 mil comentarios Diciendo si, hazlo, decidí hacerlo No sé que tan incómodo vaya a ser esto No sé que tan largo quede este video Si nunca has visto un video mío Te pongo un poquito en contexto Todo esto que acabas de ver editado Se hubiera visto más o menos así Hola amigos Sean bienvenidos a una aventura más Una vez más en nuestra bella querida ciudad Vamos a aventurarnos Oh si amigos míos, está pasando Este es un video sin edición Se siente un poquito raro De admitirlo En el video pasado les pregunté Si les gustaría ver un video sin edición Y después de ver casi 7 mil comentarios Diciendo si, hazlo Decidí hacerlo En esta ocasión tenemos un reto La edición no está permitida He de recalcar que realmente Un video sin editar en lo absoluto No es del todo posible No sabía que hacer para hacer este video Divertido, interactivo de cierta manera Así que dije ¿Por qué no hacemos algo que tenemos Creo que meses Literalmente meses Sin aplicar en este canal? Vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas Les pregunté por Facebook y por Twitter Que me mandaran sus preguntas Me llegaron muchísimas, muchísimas preguntas Tuve que escoger más o menos Las que se repitieran Las que más se frecuentaran Pregunta número 1 ¿Qué es lo más raro que te ha pasado grabando en la calle? Oh amigos míos Vaya que me han pasado cosas muy raras Pero una que recuerdo muy bien Y que en verdad me impresionó Fue una vez que yo estaba grabando Un video de entrevistas en la calle Me acerqué a preguntarle a una persona Si podía entrevistarla Y me dijo que no Le dije ¿Por qué no? Te quito nada más 30 segundos de tu tiempo Y me dijo Es que estoy trabajando Y le dije ¿Trabajando en qué? Si nada más Yo te veo aquí sentado Y el cuate Se levanta la camisa Y tenía una pistola Adentro del pantalón No sé por qué tenía la pistola No sé si era guardaespaldas de alguien Si era un asaltante Qué sé yo Pero en verdad Esa experiencia me impactó muchísimo Cuántos años tienes Y cuál es tu nombre completo Tengo 25 años Y mi nombre es Luis Arturo Arturito para los cuates Actualmente te dedicas Únicamente a hacer videos en YouTube O en qué otra cosa trabajas Y a qué te dedicabas antes de esto Así es amigos míos Actualmente me dedico a hacer videos para YouTube Y también a hacer más cosas en torno a mis redes sociales Antes de trabajar en esto Era un editor en una agencia de publicidad Antes de eso era maestro de preparatoria Y antes de eso trabajaba en la sastería de mi abuelo Siguiente pregunta De los videos que haces Cuáles te gusta más realizar Los vlogs casuales Las aventuras viajeras Los documentales Realmente no tengo ningún tipo de video favorito Todos me gusta muchísimo hacerlos Hay días que me despierto con ganas de analizar un poquito Así que hago un mini documental Hay días que me levanto con ganas de nada más Hacer cosas divertidas por la calle Así que hago un vlog ¿Eres fan de algún otro YouTuber que veas? Yo creo que muchos de ustedes se han dado cuenta Y lo he mencionado anteriormente Veo mucho a un norteamericano que se llama Casey Neistat Es en verdad muy bueno También veo a una vlogger que se llama Liza Koshy Me parece que también es norteamericano A un grupo de muchachos que se llaman Dude Perfect Son unos cuates que hacen como cosas épicas Simplemente tendrían que verlo para entenderlo También el canal de Vice Tanto en español como en inglés Sus documentales son buenísimos Y no sé si esto vaya a sonar a sarcasmo Pero últimamente veo videos del Whatever Tomorrow No sé por qué Siento que le está echando muchas ganas a su canal Una de las preguntas que posiblemente con más frecuencia me hacen ¿Qué cámara utilizas? Uso una Canon Vixia Mini X Una Canon G5X Una Canon 70D Una Canon T3i Y una Sony Action Cam en ocasiones Esas son las que utilizo para hacer este tipo de videos Otra pregunta que también me hacen mucho ¿Con qué programa editas tus videos? Uso Adobe Premiere Pro ¿Qué es lo más difícil de ser un YouTuber conocido? Yo no diría difícil Más bien en ocasiones complicado Pasa que amigos te invitan a un plan Ir a un concierto A una plaza muy acaudalada A un parque de diversiones Y en verdad terminas incomodándolos Porque a cada rato se te acercan personas a saludarte Se te arman bolitas de personas A mí me encanta saludar a gente de verdad Que me pidan fotos y demás Pero a veces las personas con las que vas Las incomodas muchísimo Entonces es algo complicado Más que difícil complicado Es que tienes que decir no a muchos planes Porque sabes que vas a estar constantemente en movimiento ¿Cuál es tu método de transporte favorito? El metro ¿Quién es una persona famosa a quien admiras? Leonardo DiCaprio En verdad es mi actor preferido Es muy talentoso Lo admiro muchísimo Pero no me gustaría conocerlo jamás Siento que es muy mamón Muy diva Y eso rompería mi ilusión Mi admiración hacia él Si tu vida fuera una película En este instante ¿Cómo la titularías? Un buen título sería ¿Cómo ser chido? Libre Y audaz Sin morir en el intento Oh sí De vuelta al hogar Amigos míos La última pregunta Va a ser la que tenga Más likes en Facebook Dice ¿Cómo perdiste la vergüenza De andar por ahí Hablándole a una cámara? Realmente No sé si la perdí No sé si la perdí O nunca la tuve Uno se va acostumbrando A las miradas de la gente Que te vean incómodamente Pero no importa Todo sea porque los videos Queden cool Se escuchen bien Y realmente no tiene por qué Importarte lo que digan Los demás de ti Amigos míos Así concluye este experimento De subir un video Sin editar al canal Realmente no sé Cómo vaya a quedar Si va a quedar Muy largo Muy aburrido Muy tedioso O tal vez Tal vez Quede entretenido No lo sabemos Realmente la edición Es una parte fundamental Muy Muy importante Cuando se trata De hacer un video Rápido Entretenido Que se pueda ver De principio A fin Ustedes dígan ¿Me valió la pena Hacer este experimento? Si creen Que sí valió la pena Denle un me gusta A este video Háganme saber Que fue un experimento Exitoso Y nos vemos En unos días Con un video nuevo